Esto es X-Men Perdón, perdón Dejen el relajo Segunda temporada Presentamos a Vivi Agnósticamente Agnóstica J.R. Aprendiz de Brujo Escéptico, perdón Carlos Velón El Soldado de Dios Apologeta, Apologeta El Iluminado J Polímata, Erudito, Gurú Y Cristiano Pentecostal No joder Si Dios tiene que matar A tú el que está viendo este video Contarle que su propósito se cumpla Él lo va a hacer Dejen el relajo Segunda temporada Este programa viene gracias a Valdesma Cuando el pueblo del Señor Espérate, espérate de ahí Porque tú estás como medio sonso Tú tienes que darle como calor a esto Oye, Valdesma Valdesma es una empresa Que tiene todos los servicios De cristalería Puerta, ventana, gabinete Baño en cristal Todo lo que tú necesites Tienen en cristal Te lo tiene Valdesma Dejen su loquera Señores Tenemos las mejores ventanas Tenemos los mejores diseños Señores Dejen su locura Estamos en más de 15 provincias Aquí en el país Tenemos envío Al país completo Valdesma Que las mejores inversiones Están en Grupos Dajoy Estamos a 20 y 30 minutos De las plazas Y las playas turísticas De Punta Cana Grupo Dajoy Es la vuelta Así que invierte tu dinero Búscalo a través de Instagram Como Grupos Dajoy Te puede comunicar A los teléfonos 829-449-1065 Y al 809-423-1065 Voy a quedar como esto Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre Yo feliz responderé A mi nombre Yo feliz responderé Por eso que me lo dice Que tú te endemoniado Mira si ustedes quieren ver ¿Qué carajo fue eso? Si ustedes quieren ver El contenido De la agenda 20 y 30 En mi canal De medios anormales Hay un video Te vas a publicitar ahora Agenda 20 y 30 Objetivos de desarrollo Sostenible ¿Verdad? Mérenlo ahí Yo hablé de eso De todito los objetivos Y dije ¿De qué trataba? Hace un año Hace un año Sí ¿Tú ten esto? Vamos a revisarlo Para llevarlo a mi canal Carlos Velofo y Razón Véalo, véalo Que yo le doy Yo le doy duro ahí Te ganó Lo siento Lo voy a revisar Lo voy a revisar ¿Tú qué decías Algo donde te ven Estoy buscando la noticia De la licenciada ¿Cuál licenciada? Que ganó Que ganó un premio De De La mujer del año De la mujer Sí Estoy mirando ¿Quién ganó? Una mujer ganó Sí Ya he visto Hay varios trans Que han ganado Lugares importantes Como mujer del año ¿Cómo? Veo Veo una transexual ¿La mujer del año es un hombre? Un hombre Sí, lo he visto Sí ¿Por qué? Y veo recomendaciones También Ejemplo La transexual Y a Toma Que fue nominada A mujer del año En las N.C.A. También Eso fue en julio de 2022 No, eso es mentira También desde el 2029 Una trans Es mujer del año También Eso está en BBC New Mundo También hubo una tipa En estos días Villano, villano ¿Eh? El pana del trapero Puerto Riqueño Ah, sí Ese también Que fue también A los premios nuestros Ajá También vi ahora También la tipa esta Que tiene un lugar Muy importante En Que no sé si En el gobierno De Italia No sé dónde Carajo La doña de Miss Universo No, esa no Fue una Que es Creo que diputada De Que He dicho que diputada Pero diputada Porque en realidad es varón Y que ganó el premio De la mujer De no sé qué carajo Recuerda que si yo me siento piña Soy una piña Sí, pero Ustedes Las mujeres Pero cuál es La que sí somos La que no somos O la que pretendemos que somos Lo que pasa es que ustedes son Las que están apoyando A esas personas ¿Yo? Sí ¿En qué momento yo estoy apoyando a nadie? La importancia de las mujeres Para la Agenda 2030 El ego se está comiendo con yuca Ustedes las mujeres El ego se está comiendo A las mujeres con yuca ¿Y por qué? ¿Por qué el ego? Porque todo el mundo Está en contra del hombre Todo el mundo está en contra De la masculinidad La masculinidad Todo el mundo está concentrado En darle la madre al hombre Y las mujeres están utilizando Todos los mecanismos Habidos y por haber Y están siendo manipuladas Influenciadas Y se están uniendo A las élites Todas las mujeres Están siendo títeres De las élites Para darle la madre a los hombres Y al final están cediendo Al revés Al hombre le está conviniendo eso Porque el hombre está Cogiendo el puesto de la mujer Ahora tiene el puesto de él Y tiene el puesto de la mujer También No A nivel de trans Sí Claro Eso es lo que dice Son hombres como quien Lo que dice Al final de la jornada Pero lo que pasa Oye que lo que pasa Se están creando Políticas y leyes Que ponen al hombre Como un mamonazo Entonces Como un mamonazo Yo Repitan como Hay como muchos Mamonazo Hay nueva Está duro eso Hay nueva Está habiendo muchos ataques A la masculinidad Y quieren que nosotros Nos veamos como débiles Como mariquitas Como betas Betas No alfa Fíjate que antes nosotros Podíamos decirle Personas Y eso era un relajo bacano Ahora tú decirle Mariquita Ya tú lo estás Discriminando Pero tú no estás oyendo Que por ahí dicen No ya tú puedes ser Un hombre beta Tú no tienes que ser alfa Obligado el beta El que se dobla Claro Es verdad El que se dobla Que no necesariamente Tú tienes que ser Un macho alfa Tú puedes ser un beta También que el beta Este es el diccionario Dejen el relajo Eso yo lo estuve viendo No están pasando Muchas cosas raras Ustedes las mujeres Están tan concentradas Las mujeres no pueden permitir Que esa vagabundería Que tiene la transsexual Pero tú no estarías Generalizando Yo creo que sí Pero es que las mujeres Se están poniendo Todas las mujeres Sí Es que las mujeres Son las que tienen ese can No serán las mujeres Que creen eso No es que son dos Es que son dos siones No todas en general Están ahí Oye porque Hay mujeres que no Hay mujeres que no se La gran mayoría De 100 mujeres Están 90 en eso Oye porque Porque algunas Apoyan esa pendejada De las que no la apoyan No salen a protestar Para que estas pendejas No tengan esa estupidez Las feministas Las feministas hoy en día Deberían de salir A protestar Porque un hombre No le coja El lugar En un certamen de belleza Ok A mí no me representa ¿Usted en algún momento Las mujeres Nosotros no tenemos Las mujeres que son feministas Mi amor Exactamente Pero tú no eres hombre Tú no eres mujer Tú lo que eres un hombre Pero la mujer No sale A defender al hombre Por decirle A ese hombre No La misma mujer Te dice a ti Que tú eres homofóbico Exacto Ese es el problema Porque no te lo dice un hombre Ustedes están poniendo Pero estamos hablando En general Sabemos que hay excepciones Lo sabemos No pero vamos a hacerlo sencillo Vamos a hacerlo sencillo Porque estamos hablando A nivel de show mediático Búscame las noticias De las mujeres Que han salido en protesta O a reclamar Para que estos tigres De estos sumandos lugares La de los pañuelos azules ¿Qué pañuelos azules? Morados Los pañuelos son violetas Ok Déjame buscar las mujeres Mira En Argentina Están divididas las mujeres En la parte que son Feministas Que le llaman feminazis Hay un grupo de mujeres Que dicen que son Las verdaderas feministas Que no están de acuerdo Con ese grupo Y apoyan al hombre Y no están de acuerdo Con que hombres Se pongan pelucas Para competir En áreas deportivas En concursos de belleza Pero es que el feminismo Creo que el descontrol Que hay ahora mismo Violeta creo que Lo está haciendo la comunidad El feminismo de hoy en día Un grupo de mujeres Oye Todas las mujeres No están de acuerdo con eso Y eso es sin contar Las mujeres religiosas Que esas son las que más Atacan las feministas Que las feministas Dicen Ustedes son mujeres Igual que nosotros Que pasa que ustedes Son religiosas Y por su religión No están con nosotros Y cuántas mujeres Católicas Están en esos países Un 80% Tú dices que aquí No se hacen marcha Aquí hacen marcha Las mujeres Aquí han hecho marcha Pero la información Te equivocaba Ustedes están de esa El apoderamiento Implica tomar el poder Motivista De cada movimiento feminista La moda Es simplemente Un fiel reflejo De los tiempos Y no hubo Hola feminista El feminismo de hoy en día Está mal dirigido En contra de las mujeres De las feministas Es un análisis Hay grupos de mujeres Que dicen que son feministas Que dicen que esas No nos representan Porque la mujer feminista Es la que busca Superarse Las feministas Le tienen miedo A los certámenes De belleza Eran las mujeres feministas Eran Pero existen todavía Eran Hay dos o tres excepciones Que todavía tienen Que ya ni siquiera Tienen que Es más Esas mujeres ni siquiera Ya deberían de considerarse Feministas Porque ya las mujeres Tienen los puestos Que querían Progres Las mujeres querían Las progres son las que están Del lado que dicen Las mujeres querían Ocupar lugares Que los hombres ocupaban Ejemplo Estar en los parlamentos Estar en Tener lugares Ya lo tienen Ya las mujeres lo tienen Ahora Aparecen una Combinada ahora Con estos tigres De la agenda Que lo que están haciendo Que son hombres Que la están manipulando Por lo tanto Una recua Al final El patriarcado Está dominando como quiere Igualito Son los hombres Que están manejando Claro El hombre Para mí en lo personal La ideología de género Al conjunto De la comunidad LGBTQ++ Son los que están Haciendo el lío Y entonces Ellos repardan A través de A esas mujeres Que se empoderan Y le apoyan Su empoderamiento Para ello poder entrar El asunto ese De su agenda Y que lo apoyen Como un apoyo Colectivo Tú me apoyas Yo te apoyo Y vamos a controlar El mundo Entonces Ahí está La ideología de género Yo me defino La forma que yo quiero Vamos a crear Leyes Para que a mí No me señalen Ni me juzguen Por yo ser como soy Entonces Hay un apoyo mutuo Pero lo que Lo que están haciendo Es ese arro con mango Es la gente Es la gente De la comunidad LGBT Que ahora dicen Que no Que ideología de género Que yo me siento hombre Yo me siento mujer Pero al final Es lo mismo Al final es lo mismo Porque Claro Es como Tú te sientes una mujer Ok A mí hay que apoyarme Pero tú Tú estás haciendo La misma Es lo mismo Y no que estamos en contra No, no estamos en contra O sino de que los valores Que están establecidos Se están Desmoralizando Se están cayendo La asunto Mira Tienen que luchar Una Porque un hombre Trans No caiga preso En una cárcel de mujeres Eso es lo primero Segundo Tienen que luchar Cuatro Tienen que luchar Porque un hombre Trans No compita En En Olimpiadas Con mujeres Tienen que luchar Porque un hombre No compita En un centámen De belleza Con mujeres O sea Hay muchísimas áreas Donde ustedes De las feministas Tienen que hacer el trabajo Y el trabajo Que ustedes están haciendo Lo están desviando Por otro lado Donde el hombre Le está cogiendo El terreno Igualito ¿Tú te imaginas Que de Wayne Johnson Se declare Que él es mujer? Y que pelee con Amber Heller La mujer La mujer de Johnny Depp Es un río Le da durísimo Y que no Yo me siento mujer Vamos a trompas ¿Tú te imaginas esa vaina? ¿Tú te imaginas Que aparezcan dos o tres tígeres Ruletas Esos tígeres que tienen Veinte de brazos Que se yo Cuántos de brazos Con estos flejes de mujeres Tú eres mujer Sí Y yo también me declaro mujer Creo que ¿Tú te imaginas esa vaina? Ese no es un proyecto De verdad que Los objetivos del milenio Abarcan Ellos lo que buscan Es promover La paz mundial Pero Esa Paz mundial Que ellos están tratando De promover Lo que está haciendo Que no está haciendo daño Y no está afectando Hoy en día Porque La mayoría De matrimonios Que están desbarastados Hoy en día Han nacido Porque las mujeres feministas Que están aún dentro Del mismo mundo religioso Le están enseñando A las mujeres Que tienen que empoderarse Paso por aquí Para decirte De que si te gusta La buena música Vayas a YouTube Y busques A la Pantera del Sabor Con su tema Gracias por la vida Créeme que te va a edificar Búscala en Instagram Y en todas las redes sociales Como la Pantera del Sabor Ya ustedes saben En el mundo religioso Exacto Eso está afectando El mundo religioso Yo hasta cierto punto Estoy de acuerdo Con que la mujer Se empodera un poco Porque tenemos Una balsa de evangélicos Que le dan trompón A las mujeres Y el pastor le dice Quédese ahí Que ese es su marido Dios lo va a conviar Lo va a transformar Eso Hombres que le dan A las mujeres Tienen que resolver eso Autopredar Como mujeres también ¿Y ya? Claro Ya hay la feminista La gente de género Hay un problema Ah mira Fulano le entró A trompo una tipa Riña de género Mira señores Estos tigres Que están gobernando Que están poniendo A todas las leyes estúpidas Tienen que saber muy bien Porque hay una tipa Como de 66 años Que se percibe Como que tiene 5 años Yo lo vi Yo lo vi ¿Tú te imaginas? No es un tipo No es un tipo Es un tipo Es un tipo Que tiene como 75 No hay Que se auto percibe Como una niña Como una niña de 7 Se va a acabar la checha Cuando él quiera jugar Con los amiguitos La pedofilia Como una niña de 7 Feo Sí pero la ley Ya lo protege No pueden discriminarlo Si él dice que tiene 5 Tiene 5 No no Va a poner a tu hijo de 5 A jugar con el niño Adivina que Adivina que Adivina que La ley lo protege a él Ajá y los niños de 5 Ah no Porque son los niños Son los niños Venga Los dos son de 5 Son los niños Son los niños No Que van a jugar papá y mamá Dos niños Una de 66 Que se cree que es de 5 Y uno de 5 En un ¿Cómo se llama esto? De Walt Disney Y estas cosas En una feria En una feria infantil Él se va Aunque sea agarrado Con una de esas feminazis Y dice que va para allá Y eso lleno de niños Hay que dejarlo montarse Sí hay que dejarlo montarse Y en los carritos de chocolate Como también yo agarro a mi muchacho Y me lo llevo Y si no Y si no demandan Disney Tú lo puedes hacer Porque tú tienes conciencia ¿Verdad? Pero hay feminazis Que se casan entre sí Porque una mujer dice Que es un hombre Y la otra dice Que es la mujer Se casan Adoptan a un muchachito Lo traumatizan Y ese muchachito De 65 años Que dice que tiene 5 Ese viejo Dice que Otra feminazis Que lo lleva Dice Este es mi hijo Que yo lo adopté Yo lo adopté Mi niño Mi niñito Él va a jugar con el tuyo Entonces la otra Que está traumatizada también Tú sabes a quién le hacen El verdadero daño Al niño Y a los animales Que hay gente también Trans animal Yo me llevo un animal mío Dice que fue una vaina De cuidar perro Y tengo ese tipo Y no me van a aceptar Pero si el ramacucu Se percibe un perro Y yo lo quiero llevar Cuidado Ahí no me dejan Oye No me dejan Y cuidado Con una imagen Que yo vi Un hombre Un hombre que se creía Un perro Un hombre Bueno En el caso de Ana María Apolo Exacto En el caso de Ana María Apolo Sí Lo llevaba Porque está bien Yo apoyo Que le aceptemos Su vagabundería Por aplicar leyes Para proteger Esa vagabundería No yo estoy de acuerdo Mira Hay un sitio Que yo estaba viendo La carne de ovejos Se come Sí Hay unos tigres Que están en un corral Que son de ovejos Nosotros podemos Matarlos a todos También Comérnoslo también Porque si ellos Se auto perciben Como ovejos Estás promoviendo El canibalismo No el canibalismo No porque son ovejos Son ovejos Si ellos son ovejos Nosotros podemos Comérnoslo Si tú te auto percibes Vaca Y tú estás creando Leyes para que nosotros Te veamos como vacas Aquí nadie come Nosotros te podemos Comer como vacas Exacto Y no puedo ser condenado Por eso Si yo te auto percibo A ti Como una piña Como una gallina Cuculeca Ay De hecho Ay carajo Porque no solamente El que uno se auto perciba Sino el que yo Perciba al otro Podemos llevar a un zoológico Si yo percibo a fulano Fulano es eso A un zoológico Lo podemos llevar Yocaba Ahora Lo malo de estar leyes Una gente que se perciba a león Lo podemos meter En una jaula de leones Claro Claro que sí Claro Pero es verdad Lo que pasa es que Lo que están imponiendo leyes Lo que están imponiendo leyes Ellos hicieron un lío Y ellos no saben Por eso es que no me coges Tú sabes Tú sabes que eso no va a ser Sostenible con el tiempo Porque hace cuatro años Hasta los cinco años Hasta los seis Creo que fue Demi Lovato Ella se autodenominó No binaria Y ella soltó el coro en banda Dijo que no Que ella es normal No aguantó Que ella es normal De hecho Que yo entiendo Que el patrón Se empezó a romper Cuando sacaron Las mujeres de los hogares Que la mayor fuente De delincuencia ¿Cuál patrón? ¿Tu jefe? O sea El patrón Que se llevaba normal En antes Que la mujer Tenía que educar Sus hijos Estoy de acuerdo La mujer tenía que Estar en la casa Chequeando todo lo que hacían Los niños Atendiendo Los de la gana Y el hombre Trabajaba y llevaba la comida El hombre trabajaba Sustentaba a su familia Yo entiendo que De ahí fue que Se empezó a romper el patrón El único problema era Ahí hay dos vertientes Y es que Lo primero es que hubo un tiempo Que la mujer y una vaca Era lo mismo Eso es lo primero Y lo segundo es También había otras culturas Donde las mujeres Así es mi hija Así casate con ella La mujer no tenía Ese derecho De decir Yo me quiero casar con él Porque yo siento lo que siento Eso es lo segundo Lo tercero El asunto de las decisiones Hay muchas mujeres hoy Que se la está llevando El mismísimo diablo Y creen Que es una prueba Y un proceso del enemigo Que ni es prueba Ni es nada Es fruto de una mala decisión Que usted tomó Entonces Habían algunas mujeres Que tomaban decisiones De meterse con tigres bacanos Ahora y las mujeres Que se metían con tigres Que dique porque si Se metían con unos ogros Con unas ratas de hombres No sé si tú me estás entendiendo Sí claro Las mujeres comenzaron Espérate Primero no voy a permitir Que me confundan con una vaca Porque yo soy una mujer Y tengo sentimientos No voy a permitir esto Y también No voy a permitir Habían hombres abusadores No voy a permitir Que este tipo me esté tratando Como una escrava Entonces yo tengo que reclamar Mi derecho Porque yo no voy a estar Con esta estupidez Entonces Ahí es que viene la vaina Donde las mujeres buenas También han sido afectadas Por las dos o tres idiotas Exacto Y por los dos o tres pendejos También Que eran unos salvajes También Porque entonces Las mujeres bacanas Que tenían una buena familia Una buena vaina Se vieron afectadas Por las dos o tres locas viejas Que les picaba el fuiche Y los que comenzaron A tomar decisiones a los locos O las que no tuvieron la gracia De que no la vendan como vaca O de que no la trataran bacana No sé si tú me entiendes Bien Yo te auto percibo Como un súper contradictor Pero De hecho El patrón bíblico El patrón bíblico Que fue mayormente El patrón bíblico Empezó a perder Se fue desde ahí Desde cuando Ya la mujer Quería hacer Todo lo que el hombre hacía El patrón bíblico Se perdió comenzando No hubo patrón Porque desde que Desde el Edén Desde el Edén Se quisieron poder A la mujer Se le sacionó el oído Y desde que se le sacionó el oído Cayó Detrás La mujer Máhuil lío Desde allá atrás La mujer tiene que luchar Uno con la debilidad Dos con el ego Porque Eso también Pasó Con el asunto De lo del fruto Se le sacionó el oído Pero luego de que Se le sacionó el oído La mujer también Comenzó a patinar Cuando ¿Y qué es lo que Eva? ¿Qué has hecho? ¿Quién fue engañada Por la mujer? Yo escuché por ahí Que dijo una La primera feminista Fue Eva Ya se fueron por ahí Para que tenga una idea Sí En verdad La mujer es la que cae Más fácil en engaños sociales Eso es cierto Facilísimo Facilísimo Le llenan los ojos Con algo Le llenan los ojos Y caen redonditos Ejemplo ahora Le tienen llenos los ojos Con que hombres Ahora le están ocupando Los lugares a ellos ¿Por qué hace una mujer? ¿Qué hace un tipo? ¿Qué hace un tipo? Un tipo Dique 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 Guillaume Dique de tipa Dique Dique en un país Dique ocupando Dique un puesto del estado Es una falta de respeto Tiene que haber hombre y mujer Y la mujer del año Ahora para el Día Internacional De la Mujer Fue un hombre Sí, eso fue lo que yo vi Esa era la noticia Que yo te decía Oye, yo siendo mujer Y estando en la comunidad De las feministas Yo veo eso Y yo lloro sangre Que un hombre ganó Tú estás loco Oye, yo lloro sangre Para lo que la mujer Tiene que empoderarse No se empodera Porque la mujer Tiene que empoderarse Para vainas sí Para decir Espérese, mi hermano Vamos a estar claros Está bien que nosotros Tengamos problemas y vainas Pero tampoco es que nosotros Somos idiotas ¿Cómo tú me vas a venir a decir Que tú eres mujer? Usted no es mujer El mundo de ahora Está sodomico, morra Sí, feo, está feo Ahí voy, ahí voy Para que venga Para que venga Para que venga el Mesías Que nunca ha venido Tiene que cumplirse Todo lo que está escrito ¿Cuál Mesías? El que tiene que venir Por primera vez Y que va a ser para siempre Tiene que venir a darme Para los judíos Dijeron ustedes los otros días A ustedes no les importa Que el mundo se vaya a pedazos Oye, oye Espérate Yo estoy hablando Yo estoy hablando De mi visión Yo estoy hablando De mi punto de vista De mi como visión Tú no morras, loco Ahora, ahora Son un mundo Ahora que tú te quieras Contradecir Son tu problema Ese es el problema Mira, tú te auto percibes Como judío No sabes lo que es el judaísmo Ahorita te pone una peluca Y era una mujer judía Sometida al patriarcado Ay sí, corazón Es que es un problema No Yo lo borro Oye, tú no borras Pero tú quieres borrar Conforme a lo que tú Piensas que me vas a atacar Tu Mesías va a resolver Ahí el pedacito de tierra Que se llama canal No hay problema Estamos hablando Del mundo entero Ahora nuestra preocupación Es el mundo entero Si llegaste hasta este minuto Del video Dale like Suscríbete A todas nuestras redes sociales Y escríbenos en los comentarios Qué temas te gustaría Que tratáramos aquí Lo que pasa es que todas las mujeres Tienen que aportar La mayoría de las mujeres Tienen que aportar Para que eso se desbarate Porque eso le está haciendo daño A la mujer Es la mujer La mujer quiere tirar De toda la cueva al hombre A conveniencia El hombre que está saliendo A defender a ella misma Mira, usted no es mujer Usted es un hombre Y viene la mujer Y dice Usted es lo que es un feminista Usted está loca Mi hermano Lo estamos defendiendo a ustedes Pero hay mujeres Hay mujeres Que no han hecho nada No, no, no Mira, mira Las leyes Se desarrollan En el poder Legislativo El poder legislativo El poder legislativo Es un poder Que aunque recibe Cierta directriz Del poder ejecutivo Ellos toman decisiones Porque ahí hay representatividad O sea, los diputados Los senadores Tienen que mostrar Representatividad Por los que votaron A favor de ellos Entonces Pasa una ley de esa Si lamentablemente La mayoría Apoya esa ley Para que pase Entonces ya Hay un problema Porque se vincula A la vida Regular Social De las leyes De un país Pero En esos países También hay mujeres Y hombres Que son diputados Y senadores Aquí en República Dominicana Por igual Que están combatiendo Contra esas leyes Europa Se armó un lío Grandísimo Porque ellos Se dejaron permear De esa ideología Porque esa ideología Viene de lo académico Entonces A través de lo académico Forman Te forman Tú te metes En un partido político Tú llevas esa ideología Y te promueven Para una candidatura X Entonces cuando tú llegas ahí Mientras más gente Ellos van metiendo En términos académicos Con esa ideología Más fácil Se va permeando Las leyes Porque las leyes No eran a favor De ideología de género Eso no existía antes Entonces como eso Permió Leyes de distintos países Se crearon Esos problemas Pero ahora Europa Está volviendo para atrás Europa está peleando Para volver Todos esos disparates Para atrás Pero es un problema Porque ya las leyes Están formuladas Están aceptadas Pero es que lo que vamos A hacer con Vivi Que está viniendo Como más hermosa El pelo se le ve Como más radiante Y esas uñas Ya tú sabes Radiante Mi amor Le voy a dejar el user A todo el mundo Ustedes saben que yo Me tiño mucho Me hago muchas cosas En el pelo Así que de Can Nails Me ha puesto a valer Y me ha mandado Un gotero Porque quieren verme Siempre con mi cabello Así para que ustedes Me sigan tallando Y escribiendo Pero no solamente Me mando un gotero De Camilas Crece Para que mi pelo crezca Me elimine la caspa Me salga fortalecido Si no que lo acompaño Con la biotina Ustedes saben que la biotina Es necesaria Para que las uñas Y el pelo Siempre estén on point Otágeres Pero mira Yo voy mal lejos Esas son mis uñas naturales Yo no tengo acrílico Ah yo pensaba Que era acrílico No mi amor Mis uñas mías De mi propiedad Porque me mandaron Una loción regeneradora Para las uñas Así que todas esas mujeres Que siempre Se han guayado las uñas Para lo del acrílico Y eso Escríbanle a Nuris Les voy a dejar El contacto abajo Para que ustedes vean Que todo eso Todas esas rayas Que a uno se le hacen Se le van a ir Y no solamente eso Sino que también Ella es representante De los productos Éstica Y me mandó Un delineador líquido Así que Pónganse adelante Júigan Sigan a Nuris En The Cam Nails Para que estén Así como yo siempre Ah por cierto Ella tiene en vivo A todas partes del país Oigan Agréguenla Escríbanle Y díganle Que Vivi De Dejen el Relajo Los mando para allá Vayan Llénenle ese whatsapp Aquí En República Dominicana Hay una batalla Fuerte con eso Con lo de la ideología de género Fuerte Y aquí Yo vuelvo ¿Tú viste lo que dijo la OEA? Sí Que la OEA dijo En República Dominicana No puede aprobar No puede aprobar La vaina Pero ellos están Dijo que tienen que aprobar Las tres causales Sí Pero están en contra No solo eso Sino También La visión del ideología Porque es un paquete Es un paquete O sea los objetivos del milenio Son un paquete Que tienen que ver con eso A eso le llaman O sea ese tipo de leyes Es perspectiva de género O sea ellos no le llaman Ideología de género Ellos te confunden Entonces le dicen Son leyes de perspectiva de género Que buscan promover La equidad de la mujer Y el hombre La igualdad Y los derechos fundamentales Bla 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 Pero no es así Porque dentro de esas ideas Fundamentales De equidad Tú tienes que aceptar Cualquier pensamiento Que tenga el otro Porque te lo dejan abierto O sea tú Te dicen Tú tienes que respetar a la mujer Sí Y qué viene con eso Tiene que respetar La comunidad LGBT Tiene que respetar O sea tiene que respetar El feminismo Tiene que respetar tal cosa Ok ¿Qué yo tengo que respetar? Bueno Que si el judío Cefaldito ortodoxo De aquí De República Dominicana Dice Que él es una doña gordita Hay que tratarla como una doña Hay que pensionarla Hay que pensionarla No pero es verdad Hay que pensionarlo A nosotros no conviene eso Porque se auto percibió Una doñita gordita El que me ponga la mano Voy a decir que me percibo Como una chica A eso no he llegado aquí Para que lo que me puse Oye si yo me auto percibo Como Joe Biden Y yo voy allá mismo A la Casa Blanca Y le digo Yo soy Joe Biden Y él me dice a mí Que no Que eres Joe Biden Entonces Y si yo me percibo Como norteamericano Hay que respetarte Y si me preguntan A mí Ok tú eres Joe Biden Tú hablas inglés Y digo Se me olvidó ayer Pero soy Joe Biden Porque a Joe Biden Se le han olvidado cosas Uno lo ha visto en video Y no sería Es una estupidez Por el hecho De que hay Hay mujeres Que están saliendo Embarazadas De hombres Que se perciben como mujeres Ella percibiéndose Como hombres Esa suma inteligente Que toda esa Ahora que Joe Tocó ese punto No sería Que la igualdad de género Está tratando De que el mundo No se siga desarrollando Porque un hombre Y un hombre O sea Y si tú sabes Que si se reproducen El mundo se va a seguir desarrollando Porque hay más gente Vamos a ver Una mujer y una mujer No se van a reproducir Y un hombre y un hombre No se van a reproducir Pero quieren usar Lo que se reproduce Para crearle sus hijos Fue que cambiaron el plan Tú sabes que El asunto ese De la reducción de humanos Exacto Ya lo cambiaron Soltaron eso Soltaron eso Ahora vamos A tirarle par de ideologías A ustedes bacanas Exacto Para que no se reproducan Y así Que se reproducen También Tú quieres No porque estoy viendo Que en Japón En estos días Tienen un problema Por eso mismo Por la tasa baja De reproducción Ya hay laboratorios Que están creando Muchachos Eso se puede Se publicó un asunto En una revista Ahí el otro día Déjate de estar viendo Revistas Un vientre No 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 Déjate de estar viendo Revistas de esas Un vientre artificial Un vientre artificial Todavía yo creo que eso No 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 pero es como una probabilidad Eso nada más fue con la chiva De aquel momento Muchachos Tranquilo Va bien Pero estamos avanzando Estoy hablando de la oveja Dolly Es la misma mierda La chiva La oveja Como quiera Cuando viene la oveja Se percibía chiva Y tú no lo sabes Exactamente Es verdad Para mí es la misma mierda Para mí yo sí velo Hay gatos Que se perciben perros Porque ellos Hacen Tú no la oveja Está fuerte señores Está de verdad De verdad Y hay que acertarlo De verdad De verdad De verdad Hay en ese caso Yo entiendo Que las mujeres Deben poder Salir A luchar Hacer marcha Hacer lo que tengan que hacer Pero tienen que hacer algo La mujer no puede compartir La mujer no puede compartir Igual que Nosotros no podemos Nunca tener los mismos derechos Mira Está fuerte ese tema De verdad eso ¿Por qué tú crees Que está pasando todo esto? O sea ¿Por qué se está promoviendo Todas estas cosas? Yo creo en el anticristo Diablo Yo sabía que le iba a llegar Por ahí Yo creo en el anticristo De verdad Yo creo Hay gente que dicen que no Los últimos tiempos Rubén Sí Yo creo que realmente Estamos en tiempos Bíblicos Apocalípticos Sí claro Sí Aunque a nivel de Ejemplo En algunos países Aquí nosotros vivimos una cosa En otros países Se viven cosas como que Media diferentes Yo que he viajado A diferentes países Pero Hay una cosita En la cual Todos los países Están coincidiendo Y son en esta nueva Política estúpida Que no pareciese Que sea una persona Con un cerebro El que comience a discutir Todas estas pendejadas Porque tú Tú le estás dando Todos los argumentos legales A una persona Para que una persona Se salga de abajo De una patana Como quiere nada Como el mismo ejemplo Que te dije ahorita De un varón Que agrede a una tipa Y que nada más diga Que eso fue una riña De mujeres Porque él se auto Percibe como chica No sé Si tú te pones a analizar Lo que está pasando ahora Se puede prestar para eso Y no solo eso Lo mismo que te di ahorita Que me dijeron Que si yo estoy fomentando El canibalismo Una persona Que se auto Perciba como vaca Y que yo tengo Un oguinito Y una yuca en mi casa Y que yo quiera Sancochalo Yo puedo sancochalo Porque tú te percibes Como vaca Y yo creo Que tú eres una vaca Oye que bobo Yo soy más loco Que tú Tú eres una vaca Si Pues mira Yo soy un torero Y yo lo que quiero Es vaca Pero claro Mi hermano Pero que si tú Te auto percibes Como Como Que tú Se puede comer Yo me auto percibo Como una oveja Y yo que necesito Un abrigo Un abrigo Mi hermano Pero a ti hay que desplumarte Pero a ti hay que desplumarte Entonces Son tantas cosas Que están pasando Que se prestan Para la locura Y la estupidez Que lo único Que uno puede pensar Aparte del desenfreno Que hay en la humanidad De que si Aunque algunos no crean En el anticristo Del que habla la Biblia Esos son de las cosas Que cualquiera Lo piensa Y lo analiza Que se diga Que cada 100 años Se repiten las cosas Lo que está pasando ahora No son Eso nunca se había dado Esto no Porque yo no vi a Pablo Autopercibiéndose como un caballo Espérate No, no Este asunto Esta autopercepción No hay un solo dato De ningún registro histórico Que un rey Se autopercibió Lo que está pasando ahora Es Ah no Que quieren que volvamos A la senda antigua No Aquí nos van a llevar A la estupidez Ahora ¿Tú sabes dónde se celebra El mayor festival De todo eso que se autopercibe? ¿Dónde? En Israel ¿Tú me estás jodiendo? El festival más grande Del mundo Del colectivo feminista Colectivo LGBTQ Y lo apoya El gobierno israelí Lo apoya Ah, por eso es que Estos tigres que van allá El festival más grande Estos tigres que vienen de allá Para acá Vienen con una vaina rara Por eso fue que Jonathan Piñadej Ahora sí Estos tigres que vienen con una vaina rara La vaina rara Y